Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil, en esta ocasión con un video un poco diferente ya que quiero hablarles acerca de las membresías del canal. Esta es una función que ya tiene algún tiempo en mi canal, pero no había hecho un video dedicado exclusivamente a explicar en qué consisten las membresías, así que eso es lo que voy a explicar en este video y para eso directamente vamos a verlo aquí en YouTube. Aquí está el último video que subí a mi canal, que es el de la ecuación de calor. Si no han visto ese video los invito a que lo vean, es un video muy interesante y cuando ustedes se van aquí a la parte de abajo pueden ver que hay dos botones, el botón de suscribirse, el cual espero que ya le hayan dado clic a todos ustedes, suscríbanse a mi canal y a un lado se encuentra el botón de unirse. Ustedes le pueden dar clic a este botón y aquí van a aparecer los niveles de membresía. El primer nivel es el nivel raíz cuadrada de 2, que en pesos mexicanos cuesta 49 pesos o si ustedes son de otro país, aquí les aparecerá el precio en su moneda. En dólares son algo así como 2 dólares. Las tasas de cambio de YouTube son un poquillo extrañas. Y bueno, aquí pueden ustedes ver los beneficios que tiene este nivel. Entre esos beneficios, el primero está insignias junto a su nombre. Es decir, que cuando ustedes comenten en algún video mío o escriban en el chat, va a aparecer uno de estos íconos al lado de su nombre. Cada ícono representa el tiempo que llevan el primer ícono es para los nuevos miembros. Luego cuando tienen un mes cambian de ícono a este de aquí. A los dos meses cambian a este de acá. Luego a los seis meses cambian a este, al año cambian a este y a los dos años tendrán el último símbolo que es el del infinito. Luego también tienen emojis exclusivos que pueden utilizar en los chats. Por ahora son estos de aquí. Pronto voy a agregar varios emojis más. Y luego están estos otros beneficios de aquí. Aquí abajo le pueden dar en más información y ahí explico en qué consiste cada uno de los beneficios. El de créditos quiere decir que les pondré el nombre. Su nombre aparecerá al final de cada uno de los videos de mi canal mientras sean miembros. Eso lo pueden ustedes ver en los últimos videos que he subido. Siempre al final menciono a los miembros del canal. Luego el siguiente beneficio es acceso a videos exclusivos del canal. Hay una lista de videos que solamente pueden mirar los que sean miembros del canal. Por acá les voy a mostrar la lista de reproducción. Es esta de aquí. Aquí ustedes pueden ver que hay diversos temas que son variados de diversos niveles. Cada uno de los videos que son exclusivos para los miembros tienen un diamante al lado del nombre para que se pueda identificar. Y también les puse el diamante en la miniatura. Esos son los videos que son exclusivos. Pueden ver por ejemplo problemas de ecuaciones. Pueden ver de coordenadas esféricas, de límites de varias variables. También por acá abajo tengo de coordenadas esféricas, de integrales, de coordenadas cilíndricas, de ecuación de plano. Entonces como pueden ver son de muchos temas. Ustedes pueden entrar a la lista de reproducción y mirar los videos que hay. Aunque no sean miembros ustedes pueden entrar a la lista y pueden ver cuáles videos tiene la lista. Solamente que al tratar de reproducir algún video, por ejemplo si yo abro este video de aquí, no se va a poder reproducir a menos que se hagan miembros del canal. Bueno para acceder a esta lista les dejaré el enlace en la descripción de este video y también en los demás videos. El enlace está en todos esos videos. Bueno volviendo entonces aquí, este es otro de los beneficios muy interesantes. Luego el siguiente es que respondo a sus comentarios. Si eres miembro del canal y tienes alguna duda, escríbela en los comentarios del video y te la voy a responder. Eso queda garantizado. Generalmente yo en mis videos recibo cientos de comentarios. No siempre me es posible responderles a todos, pero si eres miembro del canal te los voy a responder. Eso queda garantizado aquí. Luego encuestas exclusivas. Lo que quiere decir es que cada cierto tiempo voy a colocar alguna encuesta en la pestaña para miembros. Solamente los miembros podrán votar en esas encuestas. Luego emisiones exclusivas. También cada cierto tiempo haré emisiones en directo que serán exclusivas para los miembros del canal. Eso es el primer nivel. Luego tenemos el nivel pi, que es el siguiente, que en dólares son algo así como 20 dólares y que además de todos los beneficios que ya mencioné, se añade otro beneficio que es que les resuelvo un ejercicio en video. Si ustedes me envían una integral o una ecuación diferencial o algún otro ejercicio y yo se los voy a resolver en video y lo voy a subir a mi canal. Este es entonces el siguiente nivel. Y finalmente el último nivel, que le puse nivel infinito, añade estos otros tres beneficios a todos los anteriores. O sea, también aquí les resolveré un ejercicio en video. También tendrán acceso exclusivo a los videos y todo lo demás que ya mencioné. Pero además tienen esos tres beneficios. El primero es una clase por videollamada de una hora. Y entonces ustedes si necesitan una clase conmigo, yo se las voy a dar una clase de una hora sobre el tema que ustedes necesiten a nivel del canal. Y luego también les proporcionaré mi número de whatsapp por si quieren enviarme ahí más preguntas que tengan. Bueno, ahí me las pueden mandar y ahí les contestaré. Y finalmente las menciones que haré al final de mis videos serán menciones especiales que quedarán para siempre. Es decir, que en cada nuevo video va a aparecer su nombre aún si dejan de ser miembros. Si deciden dejar más adelante de ser miembros, no importa, su nombre seguirá apareciendo en los créditos de los videos para siempre. O bueno, mientras exista YouTube. Entonces esos son los beneficios que tiene mi canal. Aquí ya los expliqué con más detalle. Así que bueno, si pueden ustedes apoyarme con su membresía, yo les agradeceré mucho. Para las personas que no me puedan apoyar con membresía, no se preocupen. Yo voy a seguir subiendo videos a mi canal con normalidad y podrán seguir viendo los videos. Simplemente lo de los videos exclusivos son unos videos adicionales en los que resuelvo otros problemas adicionales que en realidad también ustedes pueden resolverlos con lo que ya explico en los videos. Entonces eso es para un apoyo adicional a mi canal. También quiero mencionarles que estos niveles que tengo actualmente los he ido modificando con el paso del tiempo. Algunos de ustedes ya se habrán dado cuenta. Al principio yo había puesto cinco niveles de membresías. También había modificado algunos de los beneficios porque bueno, básicamente YouTube es así. Hay que ir probando cosas, ver cómo funcionan y con base en eso uno va añadiendo otras o quitando algunas, etcétera. Entonces por ahora los niveles quedan de esta manera, pero es posible que en el futuro haga alguna otra modificación. Ya yo les iré avisando con tiempo cuando realice alguna modificación a los niveles de membresía, pero por el momento yo creo que se van a quedar de esta manera. Y bueno, pues entonces con eso terminamos el video. Quiero agradecerle mucho a todas las personas que me apoyan con su membresía en el canal y también a las personas que no son miembros también les quiero agradecer bastante mucho porque también es gran apoyo para mí que le den like a los videos, que se suscriban, que me comenten. Todo eso también es mucho apoyo para mi canal. Si no eres miembro o no puedes hacerte miembro del canal, no te preocupes. Puedes apoyarme con tu like, suscribiéndote y comentando. Con eso es bastante, bastante apoyo para mi canal y te lo agradezco muchísimo. Ya estamos cerca de llegar al millón de suscriptores. Por cierto, muchas gracias a todas las personas que se han suscrito. De verdad que esto es maravilloso. Son muchísimos ya los suscriptores que tiene mi canal y pues bueno, seguiré creando muchos más videos para que el canal siga y siga creciendo. Entonces, bueno, con esto me despido. Nos vemos en un próximo video.